Don Dayro Arango lleva cuatro noches durmiendo sentado en la cabina de su vehículo. Su espalda, dice él, no le da para más, pero no tiene de otra que quedarse esperando, pues devolverse por Montería sería impensable. Señor, yo voy hacia Frontino, estoy a tres horas de Frontino, y si me voy a dar la vuelta, estoy a 25 horas de Frontino. Entonces el flete no da, los gastos no compensan. Me toca quedarme acá. El problema es que algunas mercancías están empezando a dañarse, razón por la cual algunos camioneros han tomado la decisión de regresar a los lugares de donde partieron. El ganado está muriendo, allí tenemos un novillo ya muerto, entonces toca devolvernos para la finca con el ganado. El dueño dijo que lo devolvieran porque no hay paso, entonces qué más va a hacer. Entre tanto, en la zona afectada por los deslizamientos continúa la remoción de escombros.